creo que esta parte me gusta mucho si me encanta el sabor bastante fuerte como se dice fuerte en portugués entonces hay muchas opciones para usted puede agregar el sushi aquí está mucho con las farocas para acompañar mucho típico con las farocas para acompañar churrasco, es muy bueno cebolla cebolla mi友達 Enrique Buenas noches aquí tenemos el tradicional vinagrete vinagrete es un picadillo de tomate, cebola, salsa para acompañar a churrasco de nuevo amistad desde Santiago de Chile Enrique de Bola mucho gusto muchas gracias por recibirme gracias mira Tomalachis ahora estamos en el restaurante de... como se dice ese barrio? un barrio un barrio este es churrasco sí ¿Puedes? sí muy bueno gracias gracias más uno? si es mujer gracias gracias sabor gracias 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 la verdad huele bien y en Japón en Japón todo el mundo sabe churrasco churrasco es de Brasil o sea sobre Brasil casi todos no saben mucho sobre caipirina por ejemplo y no saben coxinha pero conocen todo el mundo piensa sobre Brasil es churrasco nosotros llamamos decimos churrasco pero acá dice que churrasco 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 y acá este bar también podemos picar muchas cosas como tenedor libre podemos elegir muchos tipos de verduras y como se llama este? este es faroja faroja es tradicional como harina parece sí perfecto no huele eh ah como pan frito rachado y este es como salsa carioca parece sí es un vinagrete en carioca en olio campana eso es muy bueno pero para mí tener lo libre es peligroso porque yo siempre saco muchas cosas y luego siempre me quedo llenísimo te quedo lleno y no hay espacio para la carne ok este es auténtico churrasco sí fraujinha fraujinho es fraujinha como suena un poco Ronaldinho Ronaldinho fraujinho いただきます me decío muy buena muy buena es buena cosa este es un corte bien mucho encima se llama copín ¡Mmm! Solo las lendas se cortan así, ¿sabes? ¿Es? ¡Más nadie! ¡Boa! ¡Puedes colocar en YouTube ahí! ¡Valeu! ¡Vale! ¡Fechó, ¿no? Acabaste? ¡Sos mitos y eventos se cortan así! ¡Boa! ¡Brigada, ¿tá? ¿Cómo es que era el carro? ¡Craldino, ¿no? ¡Craldino! ¿Qué parte es esta? ¡Craldino es la parte de abajo de la barriga! ¡Cabá! ¡No sé cómo se llama! ¡Wakibara! Ok, ok, wakibara en japonés. Y bueno, está muy bien suave y muy jugosa. Me gustó mucho, me gustó. No es dura, ¿eh? No es dura. Aquí hay picanha, es picanha y aquí hay cupín. A ver, para bajar. Cervecita, cerveza brasileña. Cerveja. ¡Sauji! 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 ¡Oh! ¡Muy buena! ¡Súper bien fría! Eso, eso me gusta, de Brasil. Siempre te dan cerveja muy helada. Porque en Japón, a veces te dan cerveja un poco tibia. Eso no me gusta, pero chingón, ¿eh? Ah, corazón de pollo. Sí. Gracias. Gracias. Ok. Ok. Acabó, ya. De hecho. Corazón de frango. Aquí dice frango. Positivo. ¿Quiere más un pedacito? Ah, más un pedacito. ¿Quiere más un pedacito? No. Nunca para, ¿eh? No. Nunca para. Churrasco brasileiro. ¿Tienes un pedacito? No. No. Este corazón también es muy bueno. Sabe muy bien. No sabe nada malo. Para parar, tiene que virar. Ah, está interesante. Mira. Este, sí por favor, ¿no? Sí. Sí. Sí, por favor. Sí. No. Obrigado, no, obrigado. No, no, gracias. Porque si no, no para. Ah, sí, podemos elegir. Bueno, buen servicio. Porque si no, no para, sí. Si es verde, nunca para. Nunca para. Nunca para. Es otra, es parecido, es picoña, pero es diferente. Oh, como, parece un poco jamón, ¿eh? Sí. Jamón de... Ah, muy fina, corda fina. Ahí. A ver, y ya ve aquí más. Bien condimentado. Sí. ¿Esta solamente sal? Solamente sal. Buenísimo. Bien saladito. Mmm. Chancho. ¿Qué parte es eso? Dico en chancho. Chancho. A cerdo. Sí. Mmm. ¿Está? Así hay que recibir. Y ese? Bien. Bien. Está bien. Bien. Gracias. Me gusta, me gusta mucho esta forma de recibir la carne. Sí, me gusta. Muy fácil. Muy fácil. Muy fácil. Jamoncito. Me gusta mucho corazón. Corazóncita. Muy bueno. Muy buenísimo este. Muy bueno. Muy bueno. Muy bueno. Aquí dice. Muy bueno. Sí, por favor. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Churizo. Churizo. ¿Listo? Es una... Salsicha. Un poco picante, ¿sí? Salsicha. Gracias. Gracias. Voy a... Voy a... Es diferente, ¿no? Diferente. Porque primero, Salsicha normal. Mmm. Bueno también. Muy sabroso. Muy sabroso. Con cerveja, perfecto. Es muy sabroso. ¿Cómo se llamaba este? Un chorizo. 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 Pero... Ah... Este creo que probé en Chile también. Un chorizo. Bastante saborosa. Yo probé este. Ah... Este? Cupín. Cupín. Wow. Pero carne de Brasil tiene demasiados tipos, un montón de tipos, diversos, entonces no puedo acordarme. ¿Cómo se llamaba? Cupín. 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 Creo que es vacuno, ¿no? Sí, vacuno. Sí, vacuno. Que bueno también. Un poco, muy poco, pero un poco parece como atún, carne de atún. La textura. A mí me gusta mucho. ¿Ah sí? Cupín. Y este? Oye, ¿qué es este mismo? Gracias. Solo este mismo. ¿Quieres hacer? No, solo este. Un poco duro. Sí, porque está muy mal pasado, sí. Duro, ¿eh? Cortar. Muy bueno. Esa parte. Me encanta. Diez y diez. Muy bueno. Muy bueno. Muy bueno. Muy bueno. Muy bueno. Muy bueno. Muy sabroso. Ahora entendí. Carne. Después carne. No para. No para. No para. Una pregunta. ¿Cómo va a terminar el precio de la cuenta? Ah. Es un. Solamente un precio. El precio es fixo. Es. Sí. Sí. Yo creo que es 55 reais. Ah, cada uno. Sí. Porque. En serio? Económico. Sí. Fui en São Paulo. Económico para un pedido de carne. Sí. Económico. Económico. Sí. Económico. Una carne buena. Un lugar agradable. 55 reais. Wow. Muy bueno esta. Me gusta. Me gusta. Ya, ya fue. Experiencia. Favorita. Experiencia favorita. Wow, bien. Se ve bien. Buenísimo. Como steak, eh. En japonés. Diríamos steak. Buenísimo. Muy bueno. Como necesitamos vino tinto, así. Muy bueno. Es que creo que, la carne es. Acá mejor. Mejor, de verdad. No sé, la carne, todo, todo, buena calidad y muy accesible, ¿no? Me gusta, me gusta. Creo que esta parte me gusta mucho. Sí, me encanta. El sabor es muy clásico. Sabor bastante fuerte. ¿Cómo se dice fuerte en portugués? Sabor fuerte. Sabor fuerte. Sabor es sabor, ¿no? Sabor es sabor. Ok, ok. Sabor fuerte. Poco a poco. Me gusta el sal. Muy salado. Muy salado. Muy salado. Muy bueno. Esta carne con este. Gracias. 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 Esta carne con este es muy clásico, ¿no? Típico. Sí, farofa. Ah, farofa. Farofa y vinagrete. Muy bueno. Este. Sabe un poco distinto ahora. Como... Ahora es carne frita. Todo. Oyechí, ¿eh? Oyechí. Con queso y ajo. Ajo es ajo. Ajo. También típico. Garic. Garic pan. Pero creo que garic pan es igual, ¿no? Igual que Japón. Me imagino. ¿Es igual o no? Sí, creo que igual, pero igual creo que buena calidad acá. Muy bueno. Porque garic pan hay muchas formas. Sí, sí. Pero tomorachi, sinceramente, es muy... Gostoso. Gosto, ¿no? Gostoso. Gostoso. Muy gustoso. Pero... Casi todo tiene sabor un poco intenso, fuerte. Así que ahora siento un poco... Contento, ¿eh? O sea, siento un poco lleno. Sí, sí. Sí, sí. Por favor. Sí. Es churrasco brasileño un poco peligroso, ¿eh? Es demasiado rico, así que... No me di cuenta que estoy lleno. De verdad. Pero se come muy bien acá. Sí. Guau. Me ha sorprendido. Eso es porque nosotros hablamos que no podemos pegar... No podemos pegar muchos acompañamientos porque nos quedamos llenos rápido. Muy bueno. Tenemos que pegar solamente una cosita o dos para acompañar la carne. Me dio gracia, ¿eh? Nunca, nunca, nunca ha parado. Siempre vienen a ofrecer... Muy buen servicio. Muy buen servicio. Igual. ¿Cuántos tipos hay acá, más o menos? Yo creo que... Muy difícil. Más de veinte. Más de veinte. Veinte. Veinte, ¿no? Y ellos ofrecen siempre distintas, ¿no? Sí. Sí. Guau. La verdad, ¿ahora estamos llenos? Sí. Sí. Sí, pero... Lo que me gusta porque siempre podemos probar distintas... Y pequeñas... Coisas distintas, ¿no? Y pequeñas... Coisas. Coisas distintas. Eso me gusta. Pequeñas cuantidades. Sí, eso me gusta. Porque, por ejemplo, asada argentina, parilla argentina, me gusta también. Pero te dan como un tipo. Solo un tipo de carne. Boom. Un plato. No, no podemos degustar mucho tipo. Eso me gusta. Entonces, eso vale la variedad. Sí. Carne brasileña, eso me gusta. ¿Cómo se llamaba? Pechigato. Pechigato. Pero es brasileño. Pechigato. 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 Pequeña torta en francés. Pechigato. 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 Torta de chocolate. Sí. Oh. En japonés dice... Suitsa vetsubara. Es significa como... Dulce. Dulce, ¿no? Dulce aquí. Dulce. ¿Cómo se dice? Dulce. 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 Dulce es otra cosa en japonés. Digamos este. Porque carne... Nosotros... Ahora sentimos muy lleno, ¿no? Sí. Pero... Suits. Otra cosa. Con helado. Dos cosas. Ah. Primero. Eso. Yo pensé que era más... Más dulce. Pero... Bien. Es bien equilibrado. Bien equilibrado. Bien equilibrado. Muy bueno. Muy bueno. Me gusta, mira. Esponjoso. Suavecita, ¿no? Gostoso. Muy bueno. Literal, manjar, ¿no? Después de cosas grasitas. Sí. Cosas pesadas. Sí. Ahora un poco más leve. Un sabor de dulce. Para dar una bajada. Para dar una secada. Para dar una secada. Para... Como se dice? Para terminar. Para finalizar. Finalizar. Perfecto. Para fechar. Ah. Cerrar es fechar. Fechar. Fechar, sí. Caixa fechada. Fechar. Fue un poco lleno, sí. Estoy lleno, eh. Pero... Pero... También estoy contento. Ah. Con comida paulista. he probado varios platos acá en san pablo pero creo que fue número uno primero churrasco me encantó 10 de 10 o sea más 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 que 10 muy bueno si valió la pena también me gustó pero churrasco me encantó pero mi imaginación muchas gracias por haberme acompañado tomodaches brasileños nos vemos en el próximo video quizá en brasil en otro lado de latinoamérica no lo sé pero no veremos nos vemos un fechoada